Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de la Sesión y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la séptima reunión ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana del 7 de abril del 2022, siendo las 12.41 minutos. Bienvenidos todos, todas los regidores integrantes de esta Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, asesores, asistentes y medios de comunicación que nos acompañan. A continuación le solicito al Secretario Técnico nombrar lista de asistencia, por favor. Sí, como le indicaba el que va a dar, le voy a permitir nombrar lista de asistencia. Presidente Municipal Sergio Armando Chávez. Regidora Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidor Alejandro Borrosto Hernández. Presente. Regidor Manuel Lájara Martínez. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Le informo, regidor, que se encuentran la mayoría de los integrantes de esta Comisión. Gracias. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la Comisión, por tanto, se declara acuerdo con un legal y con validez todos los asuntos a tratar en esta sesión. En este momento se somete a consideración el siguiente orden del día. En punto número uno, la lista de asistencia. Dos, declaración del cólum legal. Tres, lectura del orden del día. Cuatro, lectura de correspondencia. Cinco, asuntos varios. Seis, señalamiento del día y la hora de la próxima sesión. Y el séptimo, como clausura de la reunión. Si están todos a favor, por favor, si van a levantar su mano. El formulario que es aprobado por la identidad de los presentes. Continúe con el orden del día, secretario, por favor. Sí, como el índice, regidor, pasamos al punto número cuatro, que es el orden del día, que es lectura de correspondencia. Voy a dar cuenta del oficio que se envió a la unidad de transparencia del Ayuntamiento de Toralá, Jalisco, que es el asunto del informe trimestral de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, por la Jalisco, 6 de abril de 2022. En mi carácter de presidente de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, presento a los integrantes el informe trimestral de los trabajos realizados por la Comisión, que comprende del periodo del primero de enero del 2022 al 31 de marzo del 2022. Por lo anterior, presento el siguiente informe. Reuniones verificadas, una, el 19 de enero del 2022, la cuarta sesión, dos, la quinta sesión el 11 de febrero del 2022 y la sexta el 23 de marzo del 2022. Turnos a comisión como coordinadora. Tenemos el turno comisión número 120, revisar las áreas comunes y espacios públicos de la colonia Infonavilla Soledad, se encuentran libres de cualquier invasión y en caso de estar ocupadas de manera irregular, se proceda a desalojar las mismas, obligando a los invasores a que restaren cualquier daño derivado de la invasión y se respete el derecho público a todos a usar esos espacios. Turno 120, solicitar al gobierno del Estado de realizar las acciones y adecuaciones presupuestarias necesarias para que el municipio de Tonalá, Jalisco, se implemente el programa denominado Sistema de Bicicleta Pública Milicia. Turno número 138, propuesta de generar la comisión institucional para la política encaminada a la creación del gabinete municipal en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Turnos a comisión como involucrada, un turno a comisión del acuerdo número 71, que es reformar el artículo 25 bis del Reglamento de Comercio de Tonalá, Jalisco. Iniciativas desahogadas, el turno número 40, que fue la celebración del convenio a título o retículo con la persona moral, fin de la escravitura. Y el turno número 42, el convenio con la Universidad de Guadalajara. Fisma el abogado, señor Fernando Rodríguez Garza, presidente de la Comisión de Inicia de Seguridad y Predicencio a descuento o retiro a la correspondencia. Continúan, secretario técnico, por favor, con el orden del día. Sí, como lo indica. Es el punto número 5. ¿Alguien tiene algún asunto vario? Bien, presidente, comentarle que por medio de su presidencia y de esta comisión, hacer la propuesta de que todos los integrantes de la Comisión de Seguridad seamos integrados en la Comisión de Novencia de Justicia como está en otros municipios. Creemos que nosotros fuimos electos por el pueblo y tenemos que estar en esa comisión. En todos los demás municipios está así constituida. Entonces no puede ser posible que tornara a seguirle de lo que debe ser. Y un funcionario no debe tener un voto más que nosotros. Entonces, por su conducto y si ustedes tienen a bien votar ese punto y que lo suba al pleno, porque creo que merecemos que nuestro respeto como representante del pueblo y tener injerencia en esos asuntos, ya que la Comisión de Novencia de Justicia sanciona y premia aquellos elementos que hacen bien su trabajo. Y si lo hacen mal, es nuestra responsabilidad estar en los acuerdos que se llevan a cabo hoy. Salvo que mis compañeros digan algo diferente, creo que es lo que debemos de hacer. Que usted, presidente, nos meta votación y que usted mismo lo suba con el apoyo de nosotros al pleno. Sí, ¿cómo no? ¿Alguien está de acuerdo en lo que comenta el regidor? ¿Ya claro? Sí, lo sometemos a votación. ¿De acuerdo al regidor que es aprobado por unanimidad de los clientes? Otro asunto vario, como veis, es la Comisión de Seguridad. Creo que a todos, como lo comenté en el pleno, nos han llegado las peticiones de los ciudadanos de que el comercio está invadiendo las banquetas. Y al invadir las banquetas, pues tiene que ir por arriba de la calle, lo que provoca que pueda haber accidentes. Entonces, por el conducto de esta comisión y de su presidencia, voy a regidor, hacerle un atento sorto a la Jefatura de Espacios Públicos para que a medida de sus facultades, liberen las banquetas. Que es la seguridad de los ciudadanos. Esa es la comisión a la que dirigimos nosotros y tenemos algo que ver con la seguridad ciudadana. Que de esa manera, las banquetas sean un espacio seguro para que la gente pueda transitar libremente. ¿Lo sometemos también? ¿Podemos enviar oficio o lo podemos someter para platicar con el de mercados, espacios abiertos, hagan su trabajo. Yo estuve platicando hace unos días con Jorge Rincón y al parecer es el único que trae la camiseta puesta y está haciendo el trabajo que los demás compañeros no quieren hacer y es algo muy difícil. Sí, yo no me diría que es un espacio donde la gente está mediando la confianza y creo que debemos de liberar la calle del Tacos como algunas otras avenidas, como allá en Zalatitán. Y hay unos otros colones donde el comercio, si ustedes van, ya están, amplian las tubos y amplian la calle. en la calle, o sea, hacen abujeros y los habían perforado. Entonces yo creo que esa situación no debe ser permitida porque se supone que se les da espacio para que pongan su negocio pero no pueden dañar la vialidad. Es correcto. Yo el sábado tuve por ahí algún pequeño desahijado con un jueguero porque el tipo estaba metiéndole camión en la banqueta y no dejaba pasar. No, 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 pues ya está toda reventada la banqueta y le hablé a la inspección y reglamentos y resulta que pues hay un visto bueno de la delegada y pues puedes dar vistos buenos pero no para que destruyan las áreas. Entonces sí tenemos que trabajar muy duro en ese tema. Yo creo que sí tenemos que ver el asunto de los delegados porque han dado vistos buenos hasta en invasiones y como no van y dicen no tengo carros no voy bueno si no sabes dónde está entonces no es el visto bueno hasta que ocularmente lo veas entonces yo creo que debe de apoyarse en mercados y en espacios públicos para que haya una supervisión visual y si cumple con los requisitos que marca el reglamento de comercio permitirle que se ponga y si no le darle el permiso porque tenemos que garantizar el libre tránsito de acuerdo al artículo 11 constitucional para todos los ciudadanos y aparte pues no destruir las áreas municipales y las particulares también porque cuando ponen tianguis y pueblos y demás pues también afectan en áreas particulares se hagan de todos por lo tanto pues ahí nos ven a nosotros mal como gobierno los mismos ciudadanos que viven en esas áreas porque damos un listo bueno donde no debimos haberlo dado pero bueno yo creo que eso nos da materia como para presentar algunos turnos a comisión y puntos de acuerdo ante el cabildo también ustedes como regidores y sin ningún problema lo podemos hacer yo creo que a través de su presidencia y con el apoyo de nosotros subir quería que Manuel de la comisión porque al final aquí estamos cuatro y tendría más fuerza y que el presidente nos ayude el presidente de la comisión haría más sed y a lo mejor tiene la camisa puesta pero hacen falta muchas áreas por ordenar no queremos afectar al comercio pero si queremos que se ordenen para bien de todos muy bien te agradecería si me mandaras exactamente que es lo que quieres y nosotros lo podamos para presentarlo como te lo mando entre mañana y pasado si sin problema hay que se pongan a cargo los que ya están tomando la sugerencia y ya lo van a hacer de la mejor manera que beneficie al ejército así es me parece bien en el siguiente asunto varios que sea se autorizaron 40 plazas ya se autorizaron 40 plazas a la seguridad pública no sabemos si estas plazas ya se ya se completaron no se completaron se están trabajando no se están trabajando y ya están déjame decirte que ya están completas desde antes de que saliera el punto del pueblo no te creas no, ya están completas ya se completaron 40 plazas el perfil según tengo entendido que el policía lo estuviera certificado si estas certificado lo suben a patrullar porque si lo mandas a la academia son 6 meses y de nada sirve tenerlo en la academia pues si sirve porque en realidad ese es el proceso natural y la verdad es que ocupamos gente nueva y ocupamos gente nueva desafortunadamente por la economía y por usar las patrullas que estamos solas los montos están sin usar pero aquí más que nada es de dinero es por ahorrar dinero porque los cursos van a costar la academia va a costar y en un afán de ahorrar dinero se va a meter recicla de policías en eso yo no estoy de acuerdo pero bueno ya votaron todos a favor y pues ya lo fue como se presentó pero estoy de acuerdo contigo que tiene que ser gente nueva gente que no trae los exámenes porque apenas los va a realizar pero metemos todo ese tipo de personas que vienen de otros municipios que al final de cuentas no sabemos si vienen bien o vienen mal y pues por el simple hecho de tener sus documentos pues si pueden entrar ahí ese punto si está con un poquito crítico bueno y cabe resaltar que nosotros no recibimos dinero lo que va de la fecha no se ha recibido un solo peso del gobierno federal para seguridad pública todo ha sido con los ahorros del gobierno municipal y ustedes saben cómo estamos la invitación es a seguir fortaleciendo seguridad pública sin embargo para 2023 tenemos un reto yo lo he dicho tenemos que aumentar el presupuesto a dos mil millones de pesos para poder fortalecer el área de seguridad con el equipamiento necesario para que puedan salir a trabajar pues aquí tenemos que echarle ganas a la dirección de movilidad que los que la quitaron ya sabían que era lo que nos iba a dar mucho recurso y no de hecho te podría decir la verdad he estado indagando toda la semana tenemos más de 180 millones de pesos parados en tesorería por falta de firmas y tesorería o sea gente que debe 10, 15 años de perdida no les autoriza cuando la ley lo estipula que puede autorizar no autoriza pagos perdonándoles los últimos por presencia por presencia positiva entonces es automática prácticamente no recibe gente no firma esto son más de 10 mil cuentas y tenemos más de 107 109 mil cuentas por cobrar catastrales que suman un poquito más de 200 millones de pesos y no hay una estrategia para cobrarlos y entonces nos tienen todos amarrados de las manos y hasta ahorita ha pagado el 48% del agente y el 52% restante ya no ha pagado entonces es difícil estar en una situación donde no se mueve una firma para no dar los beneficios que marca la ley realmente no se tiene la voluntad de hacerlo inclusive inclusive si tú haces esa ya es constante o sea ya no va a fallar es una gotita que va a tener un sistema que tobre tu celular claves catastrales del incremento nomás le aprietas al fraccionamiento y te sale en rojo las casas que no han pagado emisión del acueducto el 95% no ha pagado porque ya lo vi y te salen todas las casas en rojo que tenemos que hacer como poder invitarlos para poder fortalecer esas áreas además de que yo creo que somos gestores de la ciudadanía si hay que hacer pues nuestro otro es el antes pero podemos hacerlo para fortalecer seguridad pública la verdad es que es el eje principal es el motor de ese que hay en recurrir es el otro día un incidente el sábado en la jalisco en la noche golpean dos policías y me dijeron que estás enterado ahí en la jalisco puede ser que de su casa y no pues ahí venden malteadas a dos cuadras pues yo me vendé todo el show como lo estaban golpeando digo no no me arrimo tampoco yo porque también va a pasar igual pero aquí la diferencia es se les amontonaron las plazas pues les bajaron un detenido y al comandante le pusieron una golpiza tremenda la compañera se metió alcanzaron a golpear pero se alcanzó encerrada en la patrulla y pidieron a todo el apoyo no fue llegaron sí pero se tardó en llegar pues porque que nos dices nos hacen falta más patrullas todavía más también 3 3 2 5 entonces hay que hay que hay que es un reto en el 2023 que tenemos que cumplirlo pero sin una invitación a que le jalen las orejas ahí al tesorero pues es una cuenta de trabajar de respeto a la autoridad su área si sabemos que las cuentas del municipio no están muy bien y que hasta el 2034 vamos a empezar a ver la luz de acuerdo al convenio que tenemos con los bancos entonces por el momento pues si tenemos que aguantar creo que vamos a sesionar el lunes el tema una invitación extraordinaria el lunes o martes la invitación extraordinaria sin esos temas para ver para facultar ahora con todo respeto digo hay que facultarlo para que empiece a buscar las mejores opciones pero no para que tome la decisión pero no para que tome una decisión porque ahí si tenemos que y con todo respeto hay que acompañarlo la verdad para saber de cuánto fue cómo fue y los dineros no se vayan a perder dineros en el camino que no tenemos y la responsabilidad es de nosotros y la bronca es del cuerpo del gobierno popularmente y tenemos la responsabilidad de cuidar al dinero esa es una pequeña observación presidente muy bien muchas gracias porque no hacemos que se apruebe que se apruebe un término en un mes para que la gente aproveche los que tengan prescripción y ya los captemos como no los recibe ni siquiera les abre la puerta con una firma del tesorero la saca estén dando dinero dinero pero el señor no recibe a nadie es más a mí yo he ido como cuatro veces siempre está ocupado en la oficina ya mejor ¿qué te parece si le decimos que no le damos la facultad y no le aprobamos que el negocio con los bancos se quede como está de todos modos mira yo lo dije los bancos no son instituciones que te van a regalar dinero son usureras y fin es el negocio la tasa de interés no va a bajar porque cambies de banco la tasa de interés se mueve de acuerdo a las fluctuaciones de la economía y es una economía globalizada que ahorita está afectada por la guerra entonces por lo tanto ningún banco te va a ofrecer otra tasa y van a ir subiendo las tasas es algo que no podemos dar la reversa porque es una situación mundial nos quiere ver así como que no sabemos que no se equivoque si sabemos que se está moviendo la economía por la guerra y por muchas que es lo del COVID y hay que ser honestos sin máscaras la deuda viene desde con Jorge Vizcarra Toño Mateos Jorge Arana la verdad lo que han pedido ahí están sus consecuencias de hecho ahí están sus gentes le debemos a pensiones esa es la deuda que está usted en el banco interacciones pero yo creo que cambiarlo pues nadie te va a dar más pero al cambiar de manos pues a la mejor hay un negocio para alguien y para qué vamos a hacer un negocio que no nos va a ayudar con la gente entonces yo creo que la posición debería decirle no te facultamos y enójate porque pues él está por nosotros y creo que no nos ha atendido como para que nos represente y también a todo conceder se me hace que no estamos haciendo lo que debemos hacer que es representar hay que invitarlo a que sea más accesible con la ciudadanía que les firme los descuentos que les tenga que firmar porque por ley están establecidos pero si tiene que llevar su firma pero no lo hace ya te dicen no notificamos y no hay notificación no hay como tal pues acá nos ha tocado verlo entonces estamos atolados en dinero estamos atolados tenemos una bola de nivel de deudas puede ser la posición positiva un comentario si me permite la ley de escenario lo permite y la negativa ficta se aplica de manera directa aquí todo el mundo hace percepción pero no se hace la percepción de hecho es una negativa ficta donde la autoridad no ha acudido en tiempo y forma a requerir a la persona por el pago y ahí se interrumpe la percepción pero ya se presentan un escrito y ya te contesto y ya y lógico ya cuando se hacen presentes con un escrito entonces ya te hace sabedor o ya te entregué ya perdiste pagame los 45 mil pesos y el ciudadano lo hace de bueno peso pensando que le va a salir positiva esa contestación cuando ellos la verdad lo hacen de mala fe y en perjuicio de los ciudadanos cuando ya es un derecho que ya tiene y que fue una obligación el ayuntamiento de la región no es una persona es la ley tenemos que fortalecer áreas del ayuntamiento el jurídico también ustedes salen la bola de dinero y que traemos los que traen ya y es que si tenemos recursos porque ya se bajaron suelos y se establece una política de austeridad pues que más quieren que hagamos y hasta ahorita no hemos recibido un solo peso un solo peso del gobierno federal en nada en nada por los muy morenos que seamos aquí no hemos recibido un solo peso y dos ya se autorizó la línea 4 del tenigero en Tlajomulco y tonalas igual cuál es el favoritismo se autorizaron millones de pesos para Tlajomulco cuando va a pasar el tenigero Tlajomulco se moderniza y de esos creo que 3 mil millones de pesos o 4 mil que se asignaron a esa obra para empezar ni un solo peso viene a tonalas para nosotros sería buena la extensión de la línea que llega a Tlaquitaca no? aquí al seguro la tenemos la tenemos aquí la tenemos aquí en la avenida tonalas tonalas ya se saca y se conecta con tonalatecas tonalatecas y serviría como no tienes una idea pero es tonalas no hay peribus no hay tren ligero cuando vamos a alzar la voz realmente en tonalá para que las cosas se hagan ah es que nos mandaron sus pinches camiones hay surtidores de gente eso que donde estamos parados la línea es alimentadora si ahora el otro día vi un justicia para Jalisco en el presupuesto pues justicia para tonalá es la verdad tenemos que cambiar esas situaciones desde con el tesorero que tenemos es la verdad que el cabrón empieza a hacer su chamba y que se aboque a firmar lo que tenga que firmar y que la gente empiece a pagar vas y está todo detenido no hay dinero es que el tesorero es muy amigo de Pepe pero que hay que decirle que le diga es cuanto presidente en mi comentario gracias el tesorero es muy terco parece que es un niño que es quiado muchas gracias para darles cuenta alguien más la dejaron hablar no hay eco para dar cuenta les comento que acudí con el director de prevención social y estamos adecuando el reglamento de prevención social de la violencia y la delincuencia de tonalá y pues ya van los avances yo creo que en esta que sigue no lo presentamos ya pero en la siguiente en este mayo yo creo que ya lo presentamos ya como como reglamento para que ya no haya fallas ahí acudí con el mismo coordinador Miguel Magaña para platicar algunos temas de inseguridad incluyendo el de la prepa tonalá norte que tuvimos por ahí la visita de los jóvenes de ahí de la universidad solicitándonos que se reabriera el módulo y a lo cual me respondió bien dice que va a buscar las llaves porque si las tiene pero pues por ahí están y vamos a checar ese tema hablar al al presidente de los alumnos para que nos echen la mano como ya han quedado involucrarlos para que se pongan a pintar por nosotros y pues ya utilizar ese módulo para que vayan a hacer sus reuniones de vigilancia a los o sea es una buena iniciativa ok por lo tanto ese sería mi comentario y punto 6 secretario por favor siga con el orden del día pasamos al punto número 6 del día que es clausura de la reunión y establecimiento de fecha de la próxima sesión ok pues siendo las 13 horas con 7 minutos del día 7 de abril del 2022 da por clausurada la la séptima reunión ordinaria que queda abierta la celebración de la próxima sesión y en con su y en su momento se les hará llegar la convocatoria pues muchas gracias por haber acudido y en ágara hoy se llega a ser compran diarias las las